Las oficinas auxiliares de derechos humanos siguen su labor de verificar el alza injustificada de los precios en productos básicos en las regiones afectadas por el terremoto. Para eso tenemos creo que seis actas o siete actas en algunos lugares donde había denuncias de precios, pero como reitero, incluso fuimos, ayer me contaban los auxiliares que se apersonaban sin identificación de la PDH en gasolineras, en comercios y no encontramos nada. Es decir, levantamos actas de las denuncias, la gente no se quería identificar, decían que no, que solo fuéramos a presenciar y a preguntar precios, entonces fuimos primero identificados como PDH, luego como personas, digamos, contribuyentes normales o compradores normales y no encontramos ningún caso.